En los pacientes con quemaduras, los tipos de materiales son muy diversos. Generalmente son ungüentos, cremas, pomadas para darles cobertura, evitar en lo posible porque es casi imposible evitarlo, disminuir la permeabilidad que ahora tiene el cuerpo. Como lo sabemos somos 70% agua, perdemos la piel, empezamos a evaporar agua y es precisamente la complicación más grave de los quemados y la más aguda que es la deshidratación, choque hipovolémico y al final un choque mixto. Hay que prevenir esto, esto se previene precisamente un poco con los ungüentos, nos previenen un poco las infecciones y nos preparan, eso es lo más importante de los ungüentos, nos preparan la zona sin piel para poder colocarles piel en dado caso que sea necesario. En quemaduras superficiales realmente lo que hacen es hidratar, hidratar la piel y esto ayuda a tener una mejor cicatrización.